... Estamos con Ricardo Alba, importante el tema de lo que son los desvíos de automóviles y colectivos de transporte por obras que se están realizando en la ciudad. Sí, están realizando la obra, por ejemplo, entre la avenida Juan José Paz y la avenida Catalano, entre la calle Montegudo, esa es la obra que se está realizando. Es por eso que los cortes de los colectivos, los desvíos de colectivos van a ser el que venga de San Salvador de Jujuy va a ser por la Congreso, Río de la Plata, extensión de la Juan José Paz hasta la calle Aramburo. Desde el Aramburo salen a la avenida Catalano. El recorrido de Palpalá, Jujuy, es por avenida Catalano, Azul, América, Catamarca, Juan José Paz y avenida Río de la Plata. Ese es el recorrido que tienen los vehículos que van a San Salvador de Jujuy. También va a ser una alternativa para los particulares, ¿no? Los particulares también, también tanto el gran porte que es el colectivo, también para los particulares. Bien, otra de las obras que también ha tomado cambios en lo que tiene que ver en los transportes y particulares en el barrio Santa Bárbara, sobre la calle Pan de Azúcar y el río Turbe, que es una obra que acaba de comenzar. Sí, también, también están realizando obra y yo pienso que es para el bien de la comunidad, no es, pedimos perdón por los desvíos que estamos haciendo, porque en realidad nos favorecemos todos. ¿Algunas recomendaciones para los automovilistas, los choferes? Que a los choferes que por favor acaten la orden de los inspectores, primeramente. Y segundo, que en cada esquina va a haber un cartel donde se van a realizar los desvíos. O sea que van a estar señalizadas las obras. Sí, las obras van a estar señalizadas. ¿Tiene algún tiempo aproximado de cuánto van a estar para poder darle nuevamente el lugar? Después de realizar la repavimentación, se les da 10 días más para que frague el pavimento, así que le pedimos paciencia, paciencia más que nada a todos los usuarios, por favor.